Es que ustedes estén conscientes de que en realidad la salsa, pues, o sea, esta que es... ¡Joder! ¡Esa está bien prendida, banditas! ¡Esa está bien prendida, banditas! ¿Qué tal, Joey? ¿Qué tal? Ya desde que está en el estómago, ya cuando está en el estómago empieza... ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! Aquí estamos en una misión más de probado taquitos callejeros. ¡Vamos! 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 No, pero yo andamos probando bobles, bobles, elitos, el día de hoy. ¿Cómo es el reto? Tenemos un reto para ustedes porque ya estamos hasta la Mauser que siempre están los dos. ¡Ay, que yo como más salsa y que yo como más salsa! Y que yo no como carne y que yo como alitas y pollo y que no sé qué. Para la carne y mis respetos. ¡Pero para el chile! ¡Oye, compadre! ¡Me encanta el chile, perro! ¡A huevo! ¡Ah! Este vato desde el día que probó los tacos picosos de allá de Don Chuy. ¿Cómo se llama Don Wando? ¡Dormemo! ¡Dormemo! Ese día, desde ese día anda con el ego muy alzado de que no me que yo me lo como más picante y la chingada. Yo siento que me la pela, compadre. Vamos a darle. ¡Racita! ¿Tú sabes? Yo siento, yo siento. Yo voy ese día, la neta, yo vi a Omar Pantera que se la fletó más bañado, carnal. Pero Guille también le entró. Es que él se comió cuatro, yo me comí tres. Él también se entró y se comió tres. Él se comió el cuarto porque quedaba ahí, pero Guille también se hubiera comido el cuarto. Vamos a meterle una picardía, compadre. No nada más picante. A ver quién se las toma más rápido también. Ándale. ¿Qué vole? Bueno, está bien. Ya está, ya está. Mi gallo es Guille. El amigo es el cuarto, man. Antes que nada. Es que sí. Ah, les contamos a la racita. Dicen que las... ¿Cómo se llama aquí? Buffalo Will Wings. Dicen que las salitas de aquí están picosas en un nivel incomible. Yo sé que mucha raza ya ha escuchado eso. Hace un tiempo, compadre, había un reto de que si te comían las salitas, creo que te sirven una porción, no sé cuándo se dan. Si te las comías en cierto tiempo, creo que no las pagabas y no me acuerdo si algo te daban. Sí. No recuerdo qué era. Pero esa promoción ya no está. Nosotros no venimos a promocionar esa promo. No, venimos a... No, venimos a... Venimos a ver quién es el más gallo, a ver de qué cuero sale el más correo, a ver quién es el más bueno para el picante. Antes de entrar, perro y yo, vamos a felicitar a Luis. Ay, perro y yo. Ay, perro y yo. Ay, perro y yo. Ay, perro y yo. A ver si no engordas, perro. Pon pa' casada, pon pa' casada. Dicen que cuando te casas engordas. Sí, por eso le dudaba, porque decían que cuando te casas se te hace panza de señor. Y es lo que estoy esperando. Y es lo que estoy viendo. Llevas cuatro días y ya estás agarrando el cuerpo de señor. No, no, no. Oye, compare, lo vimos con traje y todo y se parecía el pingüino de Van Bamba. El era el papá de Matilda, ¿verdad? No, compare. Andaba de traje aquí de blanco y con ese negro yo dije, si se mete la verca, caí con la verga. Con la letita doblada, con la letita doblada. Traía su playera negra y su pantalón negro de siempre. Nada más se mandó a imprimir aquí a lo de él. De hecho, también, contexto para la gente que va a estar preguntando que por qué no salió Oscarito, que por qué no salió. Creo que les tocó un mes deseo de descanso. Mis compadres se fueron de vacaciones, como en algún tiempo yo lo hice. No, 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 no. Hay que decir la verdad. A Oscar ya se le creció por los cuatro millones en TikTok y Ángel es una persona hiriente. La mera verdad. Es mentira. Se fueron de vacaciones. Lo tenía que decir. No, no se crean. Se fueron de vacaciones. Se fueron de vacaciones. Andamos todos muy bien. El team está más unido que nunca. Mis compadres están de vacaciones, compadres. ¿Cómo yo me voy la otra semana? En algún tiempo me tocó a mí me voy de vacaciones también a mi hermano. Así es. Ahora les tocó a ellos y la próxima semana les toca al yogui. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Anda, irá. Y si Dios quiere a mí me toca en octubre. El perro membrón que encope. En octubre nos damos también. Si Dios quiere a Huichu también me toca en octubre. En octubre me voy de luna de miel. ¿Para dónde, compadres? No sé, estamos buscando todavía un lugar. No sé dónde no hay agua, güey. Porque esa nunca va a sacar toda y la gente que pegó. No, no, en el mar no se sale. No, la desborda. No más pasan tsunamis. O vete a la presa aquí en Monterrey para que te metas si se sube el agua. No, el nivel del agua. Pero lo maluquen, ahí hay agua, perrío. Por eso acabamos de tener el tanque rotoplasta aquí. Aquí hay agua los Will Wings para que la gente de acá. Ese no es un rotoplasta, es un tote. Vámonos para adentro, güey. Vámonos para adentro. Vámonos para adentro. Vámonos para adentro. Vámonos para adentro. Échate un baño, Gediondo. Son los de Grocery Shop, tornillo. Ah, no. Bueno, échate dos. Gediondo no. Vámonos con el grito de guerra, Lucita. Una, dos, tres. ¡Voy de derecho y no me c***o! Bandita, pues ya estamos de tánico, mano. Espérate, güey. Es que ya... Déjale explico a la raza lo que pasó ahorita que nos venimos a sentar. Este... Ya no está ese reto, ya no existe, ¿verdad, perrío? Ya nos dijeron que no existe para nada. Pero si nos pueden venderlos las alitas con la salsa. Y aquí nos vale queso la promo. Lo que estamos es por ustedes, lo que están de aferrados. El reto constaba en doce alitas bañadas en una salsa súper picosa y calientes. El que comiera más alitas en menos de seis minutos era el que ganaba. Sin tomar agua, sin limpiarse las manos, sin limpiarse la cara, sin nada, carnal. Espere. Nos están diciendo que ya no está ese reto, pero el día de hoy, como los cuatitos vienen decididos, aceptaron y dijeron, vale, vamos a aceptar el reto, pero fueron a imprimir unas hojas porque en realidad la salsa está súper picosa. Te hacen firmar, bandita. Te traen como un contrato, ¿qué será, Luis? Sí, sí. Ahorita nos va a aplicar el chavo, ahorita lo ven eso. Es como una responsiva de que ellos se deslindan de cualquier este... Exactamente. De cualquier problema que llegue a suceder o ocasionar la salsa... Es que es como le pasó a Don Memo, perro. Yo te acuerdas que Don Memo nos platió que se le había desmayado a alguien ahí, porque se había comido ocho tacos, ¿no? El chavo estaba diciendo que aquí iba más de ocho desmayados. Pero póngale sabor a esto, perro, póngale sabor a algo. No. ¿Qué dices, hermano? iPhone contra iPhone. No, no, no. Mi celular no me deslindo yo nunca. ¿Qué te parece si? Que se haga la monetizada, perro. De este momento. Ay, perro. La persona de la monetizada de este momento de los panteras, para mí. Sobres. ¿Por qué para ti te llevan ni ganas? Bueno. Inténtalo. Porque Dios viene en él. Confío en mi perro. Hasta eso tengo confianza y huele. Dale, chingues a mi perro. Dale. La monetizada. Que huelen perros, que estás discutido. Ustedes serán testigos, perros, eh. Ya está. Ya trajo las hojas, mira. Ya trajo. Es más, yo también. Es más, yo también le viento mi monetizada del mes, para Guille. ¿Y por qué para Guille, güey? Porque mi gallo es Guille. Porque ya sabes. Sí, yo estoy contigo. A ver, llegó mi compa. Dale, compa. Échale, compa. ¿Cómo está, compa? ¿Nos puede explicar lo que nos dijo ahorita que no estábamos grabando? Ok, va, mira. Van a hacer lo que son dos alitas. Sí. 100% bañadas en salsa blazing, que es la salsa más picosa que manejamos. El reto consiste en comerse todas las alitas en seis minutos. Pero tienes que desprender totalmente el pollo del hueso. No puedes meter ni las manos en cuestión de limpiarte, no puedes. Mucho menos tomar agua, eh. Ok. Ok. Oye, pero lo de estas alas, ¿qué onda, carnal? Lo que pasa es que ustedes estén conscientes de que en realidad la salsa, pues, o sea, está que... Es incomible. No es incomible, pero sí por temas de gastritis o colitis, no sé. O sea, que la salsa te puede llegar a causar un daño, por eso lo hacen más que nada. Puede ser. Va. Ha habido gente así que se pone en mala acción. Yo me deslindo. Exacto. 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 Es más que nada por eso... Están en todos sus derechos y... Esa hoja que viene siendo, ¿una responsiva? Una responsiva que vieron, sí es. Oye, ¿se ha habido gente que se ponga mal aquí haciendo el reto? Por el momento, no. No. En este no. No. Pero sí les he tocado saber. No me ha tocado escuchar, digo, pero sí en cuestión de... Sí se llegan a ahogar, ¿no? En el momento. Que ya paran y no cumplen el reto, pues. Siguiente pregunta, compadre. Este, ha venido gente a concursar, es lógico. Sí. ¿Hasta cuándo se han comido? No, sí se las han... Sí se han acabado lo que es el platillo de dos salitas. Pero bien destruidos desde acá. Sí. De hecho, por aquí anda uno que sí cumplió con el reto. No sé si quieran ahí el testimonio de él, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, ven, ven, compadre. Ven, compadre. ¿Qué más hizo mi compadre? Como que trabajaba, compadre. ¿Eh? ¿A punto ya le entraste todo ese rol? Ya, fue el último que lo ganó. Sí, ¿qué tal? La neta... Nada, sí está bien. Te arde todo alrededor la piel. Se tuvo que poner brackets después de que comiera salsa. Tenía que ver, Luis. Tenía que ver eso. Tenía algo frío en la boca, compadre. Y los fierrios estaban fríos. Ándale. Ah, es que le gusta sentir el chile y el fierro en la boca, güa. ¡Ah! Compadre, ¿y te enfermaste o algo o no? Nada. Bueno, sientes que pierdes la sensibilidad de la lengua. ¿Y el de atrás cómo lo aceptó? ¿Eh? ¿El de atrás? ¿Es el que paga, güa? Sí, güa. Hay un hielito ahí atrás y se alivian al rollo, güa. Y se armó. Qué chavo, chavo. ¿Te lo van a echar los cuatro? No, estos cuatro son los que están chisqueados. Ya quiero. Ando bien motivado. Eh, pues, ¿tienen que firmar o qué rollo? ¿Van a hacerlo nada más? Sí, a los dos. Eh, si gustas leerlo como quiera para estar en la misma jugada. Sí. Por favor. ¿Lo pueden leer, perrillo? ¿Alguien que sepa leer, por favor? El rollo es que no saben leer, perrillo. No acabaron el kinder. ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir traductores? No, por siquiera, man. Ah, siquiera. Eh, ¿por qué no? Tengo una mesera, mejor. Eh, ¿por qué no? ¿Por qué no trajeron las hojas llenas de agua? Ah, no, es saliva del cuate, man. Sí, es saliva, compadre. Y así, ¿no? Claro. ¿No hago? Vamos, vamos, vamos. Así se arma. Ahí está. Mira, ya es bajo su consentimiento. ¿Quedo? Listo. Ahí ni va la firma, cuate. No, la puse, compadre. ¿Con qué firmes tiene? No, bueno, ya está, perrillo. Para no escribir mucho. Ya sé. Ahí ya se armó el tiro. Ya, ya es bajo su responsabilidad, carnal. Y ustedes ya aceptaron. Ay, pero, compadre. Ya dijeron que... El de atrás paga. Uh, vas a pagar, perrillo, eh. Pues dice que el de atrás paga. Ahí está. Yo puse mi monetizada con un guille. Yo pongo la mía con el cuate. De una vez. Sobre. ¿Cómo quedan esos videos? Ya firmaron su sentencia. ¿Cómo? Ya firmaron su sentencia, no nos... Eso. A todos ser responsables. Dale. Ya está. Todo sea por la raza. Todo sea por la... No importa, compadre. Para el de atrás. Para el de atrás. Para el de atrás. Dale. Lo bueno es que no van a salir semillas, perro. A chile, hermano. Viene todo molido. Sí, ya sé. Eh, recita. Pues vamos a esperar a que lleguen los bombles con las alitas. Con la salsa y ahorita regresamos. Ahora siempre río. Ahí, greater, ahí ha estado medio. ¡Van, no! ¡Vanme! 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 ¿Ustedes no están listos perrillos? Le calamos primero a nosotros a ver cómo está el chilito Ahorita que cabe Ahorita que cabe Ahorita que cabe 1, 2, 3 Ahí tiene, ahí tiene Ahí tiene, ahí tiene Ahí tiene la campana Se comen los palitos más picosos del mundo ¡Vamos! 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 ¡Disputando! ¡El campeón de la gente! ¡El campeón que come más cigales! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Vamos! 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 ¡Si se puede señores! ¡Este es el reto! ¡Es el reto del año a los Pantera! ¡A ver quién le cabe más el chile en la boca! ¡A ver quién le cabe más! ¡La bar pancada se deja! ¡Pero aquí el Azo está dejando totalmente limpia! ¡No pica! ¡No pica! ¡No pica! ¡No pica! ¡No pica la parte está recibiendo a los Pantera! ¡No pica la parte! ¡Alguien que mira los ojos ya están brillosos! ¡Chequen los ojos! ¡No llores! ¡Quieren llorar! 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 ¡Ay, nanita! ¡Dale, perro! ¡Dale, perro! ¡Dale, perro! ¡Dale, perro! ¡La salsa más picosa, Luis! ¡Les quedan! ¡Ay! ¡Están mojando! ¡Pito, no lo aprobo yo! ¡Les quedan dos minutos! ¡Dale, perrillos! ¡Y se arman! ¡Ahhh! ¡Ay, supraje! ¡Me atapé con celeste! ¡A ver! ¡Ay, nomás le probé! ¡Venga, buen tiempo! ¡Venga, venga! ¡Vamos a probarla! ¡Venga, el primero! ¡Ah, supraje! ¡Ay, con fin de mal! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Y nomás la probé, perro! ¡Vamos! 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 ¡Dámate la loca! ¡Liño, Diño, Diño! ¡Liño, Diño! ¡Inaumar, ya va a acabar! ¡Oh! ¡Le falta, le falta! Dale, dale, dale. Dale, mas cómete el hueso. Dale, pero ella sí se puede tomar la delantera. ¡Vamos, Díguez! ¡Díguez está muriendo! ¡Oh! ¡Va por el segundo plazo! ¡Este hombre está loco! ¡Está loco! ¡No, señores! ¡No! ¡Es todo, Perrillo! ¡Es todo, Perrillo! ¡Miren, sigue dando! ¡Ya le está humillando! ¡Omar Pantera! ¡El Guille se va a quedar sin monetización en esta noche! ¡Aaah! ¡Guille! ¡Vamos, Guille! ¡Vamos, Guille! ¡Guille! ¡No me va a tener que echar tiempo extra en el jale! ¡Para armarla! ¡Dale, Perrillo! ¡Vamos, Guille! ¡Es mi gallo, Guille! ¡No parece gallo! ¡Parece guajolote! ¡Woo! ¡Dale, Perrillo! ¡16! ¡Dice el cuate! ¡Este es el reto de jabalís! ¡Ay, Perrillo! ¡Me toqué aquí, Perrillo! ¡Me estaba picando! ¡No! ¡No puedes agarrarte ahorita nada! ¡No manches! ¡Y le toqué bien poquillo! ¡Y le tocaste otra vez! ¡Dale! ¡Aaah! ¡Tú es chile! ¡No! ¡Ya habían visto uno así, Perrillo! ¡Comar! 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 ¡Así fuera para el jale, Perrillo! ¡No! ¡Ahí habló! ¡Pero lo chido es que Guille sabe soldar, Perrillo! ¡Es el que solda! Guille, neta de ahí de ese pollo que dejaste y sale en unos tostados de Siberia, eh! ¡Se ha desprendido el pollo, eh! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Sí! ¡Pero él se comió de más, Perrillo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Pero a veces está chequeando y está examinando cada hueso! ¡Que se chupa el dedo! ¡Que se chupa el dedo! ¡Que se chupa el dedo! ¡Vamos a confirmar que se haya desprendido bien el pollo! ¿Está bien? ¿Qué leche tú nos dices? ¿Todo bien? ¡Efectivamente! ¡Reto cumplido, eh! ¡Reto cumplido, Mar! ¡Un aplauso, raza! ¡Uh! Mi gallo, mi gallo, mi gallo era, era Alex, pero... Así fueras para darle feria a tu jefa, pero... ¡Chale! Ahí está la conquita, ahí está la conquita. Con 300 pesos quieres comer toda la semana, nada más. ¡Pero dos minutos! ¡Eh! ¡Dos minutos, Perrillo! ¡Casi tres minutos y se acabó las doce alitas! ¡No, güey! Y todavía le comió la mitad de esta. Y aparte te agarró más a este vato. ¡Ahí me tocaron bien calientes! ¡Pero a la mitad, a la mitad, a la mitad! ¡Pero también esos estaban calientes! ¡Eh! ¡Está la mitad, a la mitad, a la mitad! ¡Chale! ¿Qué tal, Perrillos? ¿Cómo se sienten ahorita? La neta, ¿cómo están? ¡No, sí pica, Perrillo! ¡También en el lado! ¡Achines sí pican, güey! ¡A ver, vamos a probar! ¡Ya sabes que yo soy, ya sabes que yo soy tratador de picante y pican, güey! ¡A ver, agárrate! Voy a probar una ya. ¡Dale! ¡Dale! ¡No, sí pica, ojalá dice como quiera! ¡Muéstale, Yogi! ¡Pero están aguantables, Perrillo! ¡No, hombre, compadre, ten, mira! ¡Agua! ¡Dame una coca, compadre, no, hombre! ¡No, hombre! ¡Esto es diamelón! ¡Jeje! ¡Compadre con la coquita! ¿Qué tal, Yogi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú, güey? No, ves que de repente tiene el efecto de la gala, pero de repente la pica. ¿Qué tal? ¿Qué tal, güey? Pican un chorro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay! 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 ¿Ya pico? Ya pico. Que pruebe uno también, el que está grabando, Perrillo. Que pruebe una. El que doble la ropa se vente una. ¡Dale! Que ahí te habla completa. ¡Dale, cabrón! ¡Dale, Pai! ¡Oh! 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 Empieza a picar ya desde que esta en el estómago. ¡Oh! Ya cuando esta en el esófago empieza a picar. ¡Ach! 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 ¡Para que veas perro! ¡Pensaste que era nada mas de... ¡Ya está llorando! ¡Ya está llorando, pa'y! ¡Ya está llorando, Pai! ¡Se acabó el agua! ¡Mira! ¡Esta es agua limpia, mira! Está limpia, dale pa' ahí No, está bien pasada de gaza Ay, pues su pinche madre No, mames, ustedes están locos, güey ¿Cómo chingados se pueden comer esto? ¿Qué, pa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está jugando, Joggy? No, güey, está bien gacho ese pedo Dale calmado Dame agua, dame agua Yo no he tomado agua Bandita, pues mis compadres cumplieron el reto Ganó el Guille, el Omar Perrillo Que te va a tener que pagar su monetizada de su canal No, compadre, yo manejo la cuenta de los hombros pantera ¿Ya? A mi tarjeta cae todo ¿Tú ves qué le voy a dar? No, pues ya bailó verdura No, compadre, es mío, todo mío Racita, espero si les haya gustado este video Que se lo hayan pasado con todas las meses chilao, perrillo Yo quise pegarle al McGeever Probé una lista y dije, nada, me decís tan comible Una, dos Al decir la cuarta ya Ya no puedo hablar y me duele Aclarando que se lo comí hace 20 minutos, güey Ya sé, perro, hace cuánto Ya pica Ajá Pero como es una cara para mí Pedí una burger todavía más aparte A huevo Ah, ajá Hermano, perrillo Maldita, pues ya se la saben Yo y por qué Eh, dime cómo, qué pedo Maldita, espero que les haya gustado este video Y el reto, miren, se ganaron las playeras del Blazing Eh, sí, perrillo Pero no me va a quedar esta, no me va a quedar No les va a quedar, pero de... Le dieron a mi hermano, güey También porque cumplió el reto También de las acabó Pero le gané yo A Luis le dieron a un babero, madre Sí, babero Míralo Para que no me marren Es por un brazo nomás, yo Ya Graciasito, espero que ya les haya gustado el video Y nos vamos a quedar con unas tomas épicas Perrillo Probando todo lo que nos trajeron ahorita al final Y que no se les olvide Nosotros somos La invasión De Big Antacho ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!